Escuchemos lo que dijo hace algunos instantes Humberto de la Calle Lomana, el candidato del Partido Liberal, al conocer los resultados de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ahora que debemos escoger entre ellos, invito a los dos candidatos a que durante estas semanas de campaña pongan a Colombia primero. Los invito a que hagan una campaña con altura. Una campaña con altura y altruismo, donde sean los argumentos, la razón y la esperanza aquellos factores que inclinen la balanza del ganador. Ratifico mi admiración por Sergio Fajardo. Lamento que cuando era legalmente posible, mi pertinaz invitación a formar una alianza no tuvo éxito, no tuvo... No tuvo éxito de su parte, pese a que todo mostraba y muestra que hubiera podido ser el triunfador. Ese fue el punto de quiebre de esta campaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!